La vida es una experiencia única. Solo te toca vivir esta vida. Y hubo un momento en el cual yo empecé a celebrar mi cumpleaños. Y qué mejor que hacer lo que no fuera cantando. Entonces empezamos a cantar, a celebrar el cumpleaños entre amigos cantando. Entonces lo que se producía en la entrada, pues lo donábamos a los niños que sufren de SIDA, o a niños discapacitados, a los hogares lúdicos. Y se fue creando una tradición tan hermosa en cada cumpleaños, porque entonces los amigos artistas iban a estar conmigo. Entonces cada cumpleaños que yo celebro, cada 16 de julio, como todo buen canceriano, llorón y al mismo tiempo volumen y alegre y cariñoso. Pues yo lo celebro cantando con mis amigos. Y eso va a pasar este miércoles 16 en Casa de Teatro, como cada año. Esto va a ser en la Casa de Teatro. La Casa de Teatro y en la zona colonial. ¿Saben dónde queda? Con el duende mayor, con Freddy Ginevas. ¿No puede decir algo a año que tú ni te vayas? ¿Y tú ni te vayas? ¿Te vayas? ¿No, estáis? ¿Qué te vayas? ¿No, estáis? Bueno, sí. Quiero ver. ¡No, es tan bueno! ¡No!